Yo te canto por liberación Momento duro, raza en fe, la salvación Hubo movidas malas, no aguantaron Ni pagaron con traición Familia hasta la madre, que no dejo la adicción No sé qué está pasando, me han robado el corazón Que mi alma no es segura Y que no dure el más cabrón ¿De qué sirven vivencias si no le pones acción? Cambia de posición, pero la lágrima quema Ya no conoce pena, la prueba y ya no frena Aprende a valorar el amor de verdad de la nena Ojos se cuentan rotos, mis comis están aquí Y todavía disfruto, pero a veces estoy de luto Ando bien feliz y de repente hasta me empundo Nunca sigo dejando, pero siempre bien astuto Mujeres pasajeras, verdadera, no la supe valorar Fue un juego al azar Dentro del pasar de fuego, soledad mi compañía Crecí entre las calles, el respeto y la lealtad Te ganaría No te metas con madre, seguro te mataría Los fangiles volando, mis lobos están aullando Una me está mirando, la muerte me está cuidando Mi canal Luis Enrique en el penal está rifando Marihuana ponchando, ame tanto la droga Y si no la toca se verá Quiero que me quemen cenizas cuando me muera Ángel y Janet, Cristal siempre con ustedes La familia Pineda y los dos Barbie ven en mí La flauta está llorando, está cantando su dolor ¿Qué significa amor? Cada rima la contaba Tengo una hermosa dama y valoró tanto a mamá Y siguen pesadillas sudando por la maldilla ¿Quién dijo que esta vida era sencilla? El mundo está girando, noto desde maravilla Noto desde maravilla Mi voz está tranquila, está ardiendo por el tequila Agua no pide aquí en la perecilla, noto asunto Vengo de los reyes en la izquierda, cinco puntos Cara cicatrizada, cada rato me peleaba Cuántas noches lloraba, preguntaba dónde mis padres estaban Miraba para el cielo, la cantina la besaba Me dieron la mano, luego, luego apuñalada Fueron malas movidas directas al corazón Estaba equivocado y quería tener la razón Era como un fantasma, no conozco restricción Pa' qué buscar al diablo, dieron mala dirección Dime qué está pasando Dice ser estrella, pero nunca ando brillando Mi piel ando tatrando, mentalidad mejorando Un paso hasta la izquierda y un toque por la derecha Bastaron solamente unos segundos para aprender la cosecha Un hijo de perra que recogió lo que desecha Dice estar tranquilo, pero le duele la fecha Sigue caminando con espinas en derecha Diciendo que la vida no es vida si no aprovecha Que la vida no es vida si no aprovecha Si no aprovecha Por eso Manos al aire, manos al aire Los que sienten epa, deja que tu corazón no son de baile Manos al aire, manos al aire Manos al aire por los muertos Manos al aire por amores que no están Manos al aire por amores que no están Manos al aire por el hip hop Manos al aire por el hip hop Manos al aire por la marihuana Manos al aire por el hip hop Manos al aire por el hip hop Y los que sienten hip hop Deja que tu corazón no son de baile Deja que tu corazón te baile Manos de aire por la marihuana Manos de aire por el hip hop Manos de aire por el hip hop Y los que sienten hip hop Deja que tu corazón te baile Deja que tu corazón te baile Al son de baile Al son de baile Al son de baile Deja que tu corazón te baile Gracias por ver el video